Ahí también habló el síndico del ayuntamiento, Eugenio Martínez, del Partido Verde Ecologista, para hablar de la oposición panista. Dijo que el PAN ha mostrado que premia la corrupción, esto por haber postulado a Miguel Ángel Salín Ale como candidato a diputado plurinominal, al igual que Bárbaro Botello, quien fue inhabilitado por la Contraloría del Estado, la Secretaría de la Transparencia, como se llama ahora, durante dos años. Escuchemos a Eugenio Martínez. Han recibido críticas muy fuertes de mi parte, que han sido muy contundentes. El día de hoy, en este ayuntamiento, tampoco han sido capaces de demostrar nada en favor de la ciudad y sí mucho en favor de un partido que premia a la gente verdaderamente corrupta como Miguel Salín, puesto que él fue inhabilitado como funcionario público. Nadie de esta administración ha sido inhabilitado por algún tipo de delito en el ejercicio de la administración pública. Las opiniones que ellos quieran tener en ese sentido, más bien sería un cuestionamiento al cómo premian la implementación de las instituciones en nuestra ciudad. También lo que se van a decir es que nos quedaron esta parte, que ellos opinan, que estamos trabajando en el verde, ahora con el reaccionario subdireccional, nuestros proyectos de la actividad, nuestros proyectos políticos, nuestros proyectos de ciudad de la administración, que nosotros somos los que vamos a decidir quién se va a hacer ese punto de bien. O sea, ¿no hay ningún elemento para tomarte como corrupto en la administración pública? No, solamente son dichos, solamente son adhesivos, solamente son principalmente columnas anónimas, dichos en los spanísticos en las líneas opciones, en las acciones de ayuntamiento no refiriéndose a los que se van a hacer en general, pero sin ningún tipo de pruebas que se van a hacer en la administración. Gracias.